Seguimos en Autoexecuto y continuamos desde el autódromo de San Nicolás, cita de Expo Agro 2023. Allí estuvimos en el stand de Volkswagen Argentina y dialogamos con Giuliano Ruggeri, que es el gerente de venta de Volkswagen, camiones y buses de nuestro país. Él nos habla acerca de las inversiones que permitirá a la marca alemana producir camiones y buses en la planta de Córdoba. Nosotros estamos haciendo inversiones, hicimos un anuncio en el fin del año pasado, una inversión de 50 millones de dólares en la planta de producción de camiones en la Argentina. Esta planta de producción de camiones va a empezar a estar produciendo efectivamente camiones a partir de enero del año que viene, en la ciudad de Córdoba, donde hoy ya tenemos la producción de cajas de transmisión, donde ya se produce la moto Ducati. Y vamos a empezar dentro de esta misma planta, ya tenemos un área ya totalmente reservada, ya están haciendo toda la operación. Ahí vamos a producir los camiones bajo el recimen de SKD, vehículos desarmados en kits, que van a llegar a la Argentina con contenido ya nacional de productos argentinos. Y lo vamos a empezar a producir en la Argentina a partir de enero de 2024. Los modelos que vamos a empezar a producir inicialmente son los Deliveries 970, el 11-180, dos modelos de camión Constellation 280, el 17-180, tanto en versión chasis acoplado como en la versión tractor, y un modelo de Works Bus, el 15-190D, de motor delantero. Bueno, la ventaja de tener producción local, en primera mano, es poder tener acceso a la financiación que se destina a productos locales argentinos. O sea, nosotros con producción local nos equiparamos a la competencia y podemos ofrecer a nuestros clientes las mismas tasas de intereses, la misma financiación que hoy son disponibles solamente para producción local. Además de todo esto, nosotros vamos a agrandar paulatinamente todo lo que es la cantidad de vehículos disponibles en el mercado. Y la producción no termina en sí en estos modelos. El modelo de producción de Volkswagen, el modelo de consorcio modular, nos permitirá a cualquier momento agrandar la cantidad de modelos, sea camión de Libre, sea camión Constellation, sea de la línea de Works Bus, a cualquier momento podemos agrandar la cantidad de modelos y poder empezar a producir otros modelos en el país. O sea, nosotros empezamos a partir de los 24 con producción local, pero el camino de Volkswagen, yo ve que es un camino solo de crecimiento a partir de ese momento en el país. También vamos a presentar nuevos productos en el país durante el transcurso del año, nuevos productos en la línea Constellation, nuevos productos en la línea de Libre y también nuevos productos en la línea Meteor. O sea, y también en la línea Works Bus. En todas las líneas de productos, Volkswagen Camiones va a seguir apoyando, incentivando y creciendo su participación en el mercado argentino.